A veces te confías y es lo peor que le puede pasar a un poco. 2-1 para el Deport que sigue en puesto de ascenso directo. Y el Hércules... Qué centro. Tiene que remontar. Muy buen centro el Ruimán, como dice Gustavo. Fíjate cuántos jugadores... Te mata a Quiroga. Cuatro y seis. Todos mirando el vuelo del balón. Todos mirando el vuelo del balón. Todos esperaban a... Y aquí Santi... Igual, parecido. Disparo de Carlos Calvo y luego Barbosa que se queda haciendo un extraño. Es que está todo mal porque la barrera se abre. Yo no sé si le ha pegado a la barrera. No, no, la barrera se abre. ¿Es parecido a uno que marqué yo jugando con el Cádiz contra el Celta, Callete? Tremendo. ¿Quién estaba en la barrera? Callete. Lo pusimos aquí, ¿te acuerdas? Pero había mucho barro. Aquel día había mucho sol. Sí, ahí fue el barro. Había viento de Poniente. Siempre había el. Siempre había el. De levante, eso. De levante. Y aquí penalti de Ruimán ya en el último instante. Que le sirve a Michel para marcar el 2-1 para el Hércules. Hay que decir que han ganado de los ocho primeros clasificados antes de esta jornada. Todos, menos Margaría, que pató uno. Expulsión de Sergio Suárez, Nacho, por esta patada. Estuvo claro Gil Manzano con roja directa. A Carlos Calvo. Sí, a Carlos Calvo. La patada es a Carlos Calvo. No venía a poner.